De perfil en este barco, menos golpe Aquí están todos los hombres Sí, aquí está En el parque, toda la gente que quiere cruzar, ¿verdad tío? Más que cruzar, yo creo que estos Vienen de... No, ya no tienen fuerza para cruzar estos Ya no, ¿verdad? Ya han tratado Los que sí Te voy a pedir que me ayudes a recoger la basura Y a ponerla en su lugar, no dejes los vasos tirados Si no vamos a tener problemas Con el gobierno Y cuando queramos venir a dar comida, no nos van a dar chance Te voy a pedir que seamos limpios Y me ayudes A poner la basura en su lugar No, gracias Gracias Los vasos, vamos a ponerlos todos en su lugar Ayúdame con eso, barón Ayúdame con eso Los que lo hacen, están conscientes Pero los que no Mira ¿Y qué te dijeron tío? Vaya, fórmese allá Fórmese señor A ver tío ¿Cómo vienes vestido? ¿Qué te dijeron? Fórmese Allá está la pila Ahorita me voy a bañar Ahorita me voy a bañar Por favor Vaya